Somos todos iguales Todos sin indiferencia Disfrutar la vida como todos los demás De mirar al cielo y poder volar Mírale con ojos de ternura Y entiéndele por vivir así No pueden más porque tanta tristeza Merece ya la oportunidad De ser feliz y de poder vivir De caminar en libertad Disfrutar la vida como todos los demás De mirar al cielo y poder soñar De ser feliz y de poder vivir De caminar en libertad Disfrutar la vida como todos los demás De mirar al cielo y poder volar Somos todos iguales Todos sin indiferencia Disfrutar la vida como todos los demás De mirar al cielo y poder volar De mirar al cielo y poder volar De mirar al cielo y poder volar Camina, camina, camina Camina, camina Camina, 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 camina Constitution, camina, 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 camina al cielo y poder soñar de ser feliz y de poder vivir, de caminar en libertad, de disfrutar la vida como todos los demás, de mirar al cielo y poder volar. Somos todos iguales, todos sin indiferencias, de disfrutar la vida como todos los demás, de mirar al cielo y poder soñar. Al final del camino, somos todos iguales, disfruta la vida, en peluca paramos que no quede igual. Somos. Gracias. Gracias.